Bueno, para mí es algo espectacular, le diré. Salvar vida, ayudar al prójimo, a todo, es excelente. No tengo palabras para decirles. Hace aproximadamente 37 años trabajando con los bomberos. A veces ellos pensarán que como somos mujeres somos débiles, pero es mentira. Nosotros creo que, como siempre digo el lema que digo, mujeres al poder siempre. El bombero es bombero, que sean mujeres hombres, pero el lema es bombero, ser bombero. Yo llegamos a la mañana acá, entramos aquí, eso es a las 8 de la mañana. Yo trabajo, bueno, de lunes a lunes, como se dice, hasta el otro día si es posible. Yo tendría como 17 años cuando estuve en Tacoba. Perdí tres compañeros ahí en ese tiempo, pero para mí fue algo que nunca me imaginé, pues, llegar a que le digan a uno que tenían que ir a rescatar a unos compañeros y de repente decirnos que estaban muertos fue algo increíble para nosotros. Mi esposo es el comandante de los bomberos. Mis hijos toditos son bomberos y mis nietos también son brigadistas. Salimos a hacer inspecciones y todo eso y de verdad cuando nos ven a todos dicen no puede ser que todos son bomberos.